De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco Y el que mucho siembra, cosecha mucho Cada cual de lo que su corazón le diga Y no de mala gana ni por compromiso Pues Dios ama al que da con alegría Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores A fin de que, teniendo siempre todo lo necesario Puedan participar generosamente en toda obra buena Como dice la Escritura Repartió a manos llenas a los pobres Su justicia permanece eternamente Dios, que proporciona la semilla al sembrador Y le da pan para comer Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante Y multiplicará los frutos de su justicia Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso el que se apiada y presta Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso el que se apiada y presta No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro, sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Dichoso el que se apiada y presta Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad Dichoso el que se apiada y presta Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos En verdad les digo Que un grano de trigo queda solo un grano Si no cae en tierra y muere Pero si muere Luego produce mucho fruto El que ama su vida la pierde Y el que aborrece su vida en este mundo La guardará para vida eterna Si alguien me sirve que me siga Y mi servidor estará conmigo donde yo estoy Y mi padre honrará a cualquier que me sirva Y mi padre honrará a cualquier que me sirva